Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Family Juegos! Chicos, el día de hoy vamos a jugar a las escondidas. Como pueden ver, estamos en el parque. Y aparte les tenemos una super sorpresa porque les vamos a presentar... ¡Qué, Karim! ¡Los nuevos peluches! ¡Sí! Tenemos nuevos peluches de nuestros personajes y se los vamos a presentar de uno por uno. ¿Están listos? ¡Sí! ¿Con quién comenzamos? ¿Quién quiere enseñar el suyo primero? ¿Tú, Dylan? ¡Dylan! ¿Dylan está...? ¡Karim! ¿Qué comienza Karim? ¡Dale! ¡Una, dos, tres! ¡Chata! ¡Eh! Ahí está el personaje de Karim. A ver, ahora el de mamá. ¡Dale mamá! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Wow! Ahí voy yo, ahí voy yo. Me toca a mí, me toca a mí. Les voy a enseñar mi personaje y... ¡Wow! ¡Súper épico! Aquí está el de Luqui. Ahora les voy a mostrar el de Dylan para que lo vean. Y está súper, súper padre porque tiene todo de dinosaurio. Hasta colito de dinosaurio tiene. Y bueno, estos son los nuevos peluches que van a encontrar en la tienda para Navidad y para que jueguen con ellos y toda la cosa, ¿verdad? Ya están disponibles en la página y en la tienda física. Así que corran por sus peluches. Muy bien, pues ahora vamos a empezar a jugar. Pero, ¿qué les parece si estos peluches los convertimos en la vida real y gigante? Sí, está bien, súper genial. ¿Qué te parece, Karim? Sí. ¿Te gustaría? Sí. Bueno, muy bien. Una, dos, tres. ¡Sí! ¡Sí! ¡Han aparecido excelente! Bueno, pues ya estamos aquí todos juntos ahora sí. Y antes de empezar a jugar, tenemos algo súper importante que anunciarles. Y es que el 18 de diciembre nos vamos a estar presentando con el show en el Auditorio Río 70. 18 de diciembre, dos únicas funciones para que compren sus boletos. Aquí abajito van a tener el enlace para que vayan y los compren. Vamos a estar nosotros, nuestros personajes y muchas sorpresas porque hay nuevos personajes que ustedes no conocen. Y ahí los van a conocer. Así es que, ¿están listos? ¡Sí! Bueno, pues ahora sí ha llegado la hora de jugar. ¿A qué crees que pudiéramos jugar aquí, Karim? ¿Qué será bueno? A ver, a ver. Ahí hay árboles, así que probable podamos jugar a las escondidas. ¡Sí! ¿A las escondidas les gusta? ¡Sí! Ok, pues vamos a jugar a las escondidas en el parque. Hay que aprovechar. Hace algo de frío, ¿verdad, Karim? Sí. Pero bueno, vamos a jugar a las escondidas. Tenemos mucho lugar donde esconder. ¿Y qué escondemos? ¿Nosotros? Pues podemos esconder los nuevos peluches. ¡Ah! ¡Sí es cierto! Podemos jugar con los nuevos peluches. Los escondemos y así hacemos equipo. Cada quien con su personaje que se ponga a buscar. ¿Te parece? ¡Sí! ¡Órale! ¡Vamos a empezar! A ver, para no hacer trampa y que nadie diga dónde están, necesitamos que alguien nos ayude a esconder los peluches, ¿verdad? ¡Sí! ¿A quién le hablaremos? ¡A Millie! ¡Sí! ¡A Millie! ¡Pásale, Millie, para que nos ayudes a esconder! ¡Eh! ¡Bien! ¡Excelente! Yo les voy a ayudar a esconderlos, ¿sale? ¡Excelente! Pero no pueden ver, ¿ok? ¡No podemos ver! Quien haga trampa, ya no va a jugar. ¡Ok! Entonces yo les ayudo. ¡Perfecto! Karim, Dylan, Kory, Kory. Cada peluche vale un punto. El equipo que haga más puntos será el campeón. Vamos a hacer dos equipos. Será Karim y Kory contra Lukey y Dylan. Así es que vamos a darle con todos. Millie que los esconda. Y ahora sí. ¡Nadie puede ver! ¡Nadie puede ver! Así, así de topo. Sí. ¡Yo voy a esconderlos! Chicos, el primero, que es Kory, lo escondí en el árbol. Vamos a ver si lo encuentran. Ahora el segundo, ya lo escondí en el resbaladero. Yo creo que no lo van a encontrar. Ahora Lukey lo escondí en un arbusto. ¿Ustedes creen que lo encuentren? ¿Verdad que no? Sí. Vamos bien, ahora va Dylan. Y por último, ya escondí a Dylan aquí abajo de la banca. Ahora sí, ya escondí a Karim, ya escondí a Kory, a Lukey y a Dylan. Ahora ya les voy a decir que pueden venir a buscarlos. ¡Vamos, vamos! Listo, ahora sí vamos a decirles que pueden ir a buscar su peluche. Vamos a ver qué equipo es el que lo encuentra primero, ¿ok? Fíjense, fíjense. Chicos, chicos, ya están escondidos todos los peluches. Ahora sí, a la cuenta de tres, pueden ir a buscarlos. Y dice una, dos, tres. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Lo trago vos! ¡Chácala, Karim! ¡Ya traigo! ¡Hay que buscar los demás! ¡Luki! ¡No hay nada! ¡No, Karim, ese no! ¡A seguir buscando! ¡No, mamá, acá hay uno, ayúdame, ven, ven! ¿Dónde, dónde? ¡Ahí está Luki! ¡Ay! ¡Pero aquí para allá! ¡Kory, ayúdame! ¡Ay! ¡A ver, mano, Karim! ¡Ay! ¡Cuidado, no te vayas a caer! ¡Ay! ¡Esto está peligroso! ¡Tenga cuidado! ¡Ay! ¡Cuidado, Karim! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya quedó! ¡Tenemos uno nuevo, chicos! ¡Llevamos tres! ¡Mi equipo lleva tres! ¡No te ayude, Marco! ¡No te ayude! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No te ayude! ¡No! 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 ¡Yo la encontré! ¡Yo la encontré! ¡Agarrola, Lesslie! ¡Ah, no, Díaz, vengo de mi equipo! ¡Eh, me quitaron uno! ¡Arremata y corre! ¡Arremata y corre! ¡Esta yo la gané! ¡No! ¡Yo la encontré! ¡Esta yo la toqué más duelo, más duelo, más duelo! ¡Yo la encontré! ¡Díganle a la violencia! ¡Sí! ¡Ahora sí vamos a ver qué equipo es el que haga nada! A ver, de este lado tiene uno, dos, tres peluches, pero de este lado uno, ¿qué pasó? ¿Nada más encontraron uno? ¡Solo uno! ¡Uno! ¡No es justo! Oye, pero no es justo, ¿verdad? ¿Mejor qué les parece si mejor hacemos una revancha? ¡Sí! ¡Pero de fútbol! ¡Sí! ¿Quieren la revancha? ¡Sí! Bueno, vamos a ver ahora sí quién gana. ¿Nos preparamos? ¡Listo! ¡Vamos! Ahora sí vamos a comenzar con la revancha. A ver, ¿dónde están los capitanes? ¿De este lado? ¡Sí! ¡Cody y Lucky! Y vamos a hacer piedra, papel o tijera para ver quién va a empezar con el balón. ¡Muy bien! ¡Nos preparamos! ¡Una, dos, tres! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ay! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, vámonos! ¡Ah! ¡Corre, Cain, a la parte izquierda! ¡Ah! ¡Save! ¡Fuerda,quel! ¡Vale, Lucky! ¡Vamos, Sammy! ¡ incluso! ¡Bien lejos! ¿Para cuantos ni lejos hacer? ¡Ay, bam, bam! ¡No! Eso es castiguita, beneficiario! ¡No! no fue, no fue, no fue, el camarógrafo vio que no fue no fue dale dale allá va el nuki no sal dale dale vol venga legal portero ¡Suscríbete! ¡Nadie la tocó! ¡Fue con la mano! ¡Nadie la tocó! ¡Fue gol! ¡Fue con la mano! ¡Fue gol! ¡Fue gol! ¡Fue gol! ¡Sí! ¡No! ¡Acéptalo! Fueron puras trampas ¡No! En comentarios póker si fue gol o si se metió así con la pura mano ¡Fue gol! ¡Fue gol! Bueno chicos, pues ya nos hemos divertido bastante en el parque No importa quién ganó Lo importante es que nos divertimos muchísimo Y bueno, si quieren más videos así todos juntos como Familia Gigante Díganlo acá abajito en comentarios No olviden dejar su like Su like, recuerden la venta de boletos aquí abajito en la descripción ¿Te gustó este día Karim? ¡Sí! Bueno pues, despídete Adiós amigos, hasta la próxima Bye bye, suscríbanse y bye ¡Bye chicos! Bye 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 bye